El siguiente programa es para todos Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan Muy buenas noches para toda la comunidad andina Un saludo muy especial para todos los honorables concejales para los que se encuentran de manera presencial y en la virtualidad Un saludo muy especial para todos y cada uno de los presentes de la oficina de Catastro Gracias por aceptar la invitación el día de hoy y para los doctores que se encuentran en la virtualidad Hoy daremos inicio a la cuarta sesión del periodo de sesiones ordinarias de febrero del 2022 Por favor secretaria, llamar a lista Muy buenas noches para todos Andes, 7 de febrero del 2022 Orden del día de la cuarta sesión del primer periodo de sesiones ordinarias de febrero del 2022 Consejo Municipal de Andes, Antioquia Llamar a lista y verificación del coro Albeiro Jesús Morata Horda Presente Gabriela Escobar Cavi Presente Pedro José Cardona Pareja Presente Carlos Alberto Saldarriaga Tó Presente Juan Bernardo Tangarife Zapata Presente secretaria Ramón Genaro Restrepo González Presente John Alejandro Garzón Ramírez Cristian Vélez Senado Huberto Jesús Bustamante Osorio Presente secretaria John Jairo Jesús Correa Presente Ana Norena Restrepo Ruiz Presidente, señora secretaria Gerardo Enmigo Nadio Fernández Presente Señora Presidenta Once honorables concejales presentes Ausente el honorable concejal Cien Vélez Senado Por once honorables concejales Hay coro para deliberar y decidir Continuamos señora secretaria Andes Andes 7 de febrero del 2022 Orden del día De la cuarta sesión Del primer periodo de sesiones ordinarias Febrero del 2022 Consejo Municipal de Andes Antioquia Primero Y no andino Segundo Aprobación del acta De la sesión de instalación Del primer periodo de sesiones ordinarias Febrero del 2022 Revisada por el honorable concejal Ana Norena Restrepo Ruiz Tercero Aprobación del acta De la segunda sesión Del primer periodo de sesiones ordinarias Febrero del 2022 Revisada por el honorable concejal John Jairo Jesús Correa Cuarto Aplazamiento del acta De la tercera sesión Del primer periodo de sesiones ordinarias Febrero del 2022 Quinto Intervención del doctor Raúl David Espinosa Gerente de Catastro Departamental Sexto Intervención del doctor Julián Montoya Ramírez Director del proyecto de actualización catastral A cargo de Amunorte Séptimo Lectura de comunicados Octavo Por oposiciones Noveno Asuntos varios Señora Presidenta De esa manera Asado lectura al orden del día Leído el orden del día Se pone a consideración De todos los honorables concejales Los honorables concejales Que estén de acuerdo Por favor votamos Por unanimidad de los presentes Es aprobado el orden del día Continuamos Primero Y no andino Cantemos Cantemos Alvinos Cantemos De esta tierra Su gloria Sin par De su raza Su nombre Laudemos El valor Y bucan Saci en par Cantemos Alvinos Cantemos De esta tierra Su gloria Sin par De su raza Su nombre No tenemos El valor Y tu fuerza Tempran Tierra noble Cacharda Empujosa De esta báscula Raza atrevida Con el hacha Plasmaron Su vida Una vida Rebelde De su raza Cantemos Andinos Cantemos De esta tierra Su gloria Sin par De su raza Su nombre Laudemos El valor Y bucan Saci en par Cantemos Andinos Cantemos De esta tierra Su gloria Sin par De su raza Su nombre Laudemos El valor Y bucan Sargental Te fundaron Esbeltos Hidalgos De una estirpe Ancestral Castellana Que cambiaron Su capa De ibero Por la noble Rudez De la ruana Cantemos Andinos Cantemos De esta tierra Su gloria Sin par De su raza Su nombre Laudemos El valor Y bucan El sant Y bucan Cantemos Andinos Cantemos De esta tierra Su gloria Sin par De su raza Su nombre De la rueda El valor Y bucan Sacerdal Continuamos Secretaria Segundo Aprobación De la sesión De instalación Del primer periodo De sesiones ordinarias Febrero De 2022 Revisada Por la honorable Concejal Ana Lorena Restrepo Ruiz Muy buenas noches Para todos Me tocó La aprobación Del acta De la segunda Sesión Del primer periodo De sesiones ordinarias De febrero Del 2022 Está al orden Del día Está muy completa Entonces Por consiguiente Lo pongo a consideración De los honorables Concejales Los concejales Que estén de acuerdo Con la aprobación Del acta Por favor Votamos Por unanimidad De los presentes Es aprobada El acta De la segunda Sesión Del primer periodo De sesiones ordinarias Del 2022 Continuamos Señora Secretaria Tercero Aprobación Del acta De la segunda Sesión Del primer periodo De sesiones ordinarias Febrero 2022 Revisada Por el honorable Concejal John Jairo Jesús Correa Tiene la palabra El honorable Concejal John Jairo Correa Muchas gracias Muchas gracias Señora Presidenta Un cuero saludo A toda la comunidad Andina Que nos ve a través De Aupan A todos los honorables Concejales Y un saludo Muy especial Cordial para Doctor Lleger Aunque siempre Nos acompaña En las sesiones Y para todo El equipo De trabajo De Catastro Que vienen hoy A una exposición Al recinto Del Consejo Municipal Señorita Presidenta Me correspondió La revisión De la segunda Ata De De este primer periodo De sesiones ordinarias De este mes De febrero Donde Intervino Vino el doctor Gustavo Secretario De Hacienda Haganos una Explicación Relacionado Todo lo Con Tema De presupuesto No le encuentro Ninguna inconsistencia Señora Presidenta Honorable Concejales Considero Que la someta Votación Para su aprobación A todos los Honorables Concejales Gracias Honorable Concejal He leído La aprobación Del acta Se pone a consideración De todos los Honorables Concejales Les que estemos De acuerdo Por favor Votamos Por unanimidad De los presentes Es aprobada El acta De la sesión Ordinaria Del 2022 Continuamos Señora Secretaria Cuarto Aplazamiento Aplazamiento De la tercera Sesión Del primer Período De sesiones Ordinarias Febrero 2022 El aplazamiento Del acta De la tercera Sesión Se pone a consideración De todos Los honorables Concejales Quienes Estén De acuerdo Por favor Votamos Por unanimidad De los presentes Es aplazada La sesión Ordinaria Del 2022 Continuamos Secretaria Quinto Intervención Del doctor Raúl David Espinosa Gerente Catastro Departamental Muy buenas Noches Para todos Nuevamente Un cordial Saludo Para Doria Para el doctor Julián Todo su equipo De trabajo De la oficina De planeación Y catastro Para el Abogado Del consejo El asesor Jefferson Un saludo Muy especial En la virtualidad Para el doctor Raúl David Espinosa Gerente De Catastro Departamental Que nos dará Un informe A toda la plenaria Y a toda la comunidad Andina Doctor Buenas noches Bienvenido Al honorable Consejo Municipal De Andes Puede iniciar Con su intervención Para todos Honorables Concejales De más asistentes Que se encuentran En el recinto Del honorable Consejo Municipal De Andes Saludo Y muchas gracias Por el espacio Y la invitación Para el espacio Hoy Dentro de nuestra Gestión Catastral Traemos Información De lo que Estamos adelantando En temas de gestión Catastral En el municipio De Andes Con el apoyo Catastro Que es una dependencia Del departamento Administrativo De planeación Que desde hace Más de 66 años Efectúa la gestión Catastral Del territorio Androqueño Y que a su vez Pues nos consolidamos Siendo la primera Autoridad Catastral Del nivel Departamental En el país Y justo a este Modelo de gestión Nos hace Digamos Tener una ventaja Sobre cualquier Catastral A nivel Nacional Y digamos Que nuestro eje Central En nuestra base Catastral Nos proporciona Para poder Contribuir Al ordenamiento Territorial Y por supuesto El fortalecimiento Fiscal De los municipios Que además Necesitamos Para que los municipios Y el municipio Del departamento Que sean Territorios Y que puedan Enfocalizar Y poder Digamos Impulsar Sus inversiones En muchos niveles Para la De esos recursos A través De esos Procesos Que hacemos Dentro de la Actualización Catastral El apoyo Que se recibe O mantiene La misión Que nosotros Tenemos Como gerencia Para apoyar Los temas De conservación Del catastro En los municipios Y en los territorios A los cuales Esa gestión Catastral Además Del apoyo Que tenemos En la función De la Involución Catastral Esta estrategia Es una Estrategia Que se está Impostando Desde el nivel Nacional Que pretende Que los municipios Sean autosostenibles Pero aún más Importantes Que se puedan Fortalecer Y que puedan Actualizar Sus instrumentos De planificación Territorial Para poder Tomar Decisiones Aceptadas Y obviamente Impactar Positivamente Las finanzas Municipales Para poder Enfocar La inversión Como se los había Dicho Y que se pueda Tener Para la Positiva De los Procesos Que desarrollan Los municipios En este caso Un municipio De alto Crecimiento Que es el Municipio De Andes Saben que También Con nuestro Apoyo Para poder Contribuir A los procesos De titulación Y en formalización De los Y de los Prediales Y no solamente Eso Para Contribuir A las finanzas Públicas Sino para Mantener Actualizados Ascenso Inmobiliario En el municipio De Municipios De Características De crecimiento Exponencial Por su Eje central Dentro De la región En la que Se inventa Geolocalizada Entonces Cuentan Para Asesorarlos Y acompañarlos A ustedes A ustedes A los Andinos Para que se pueda Prestar un mejor Servicio Catastral En su Territorio Y obviamente Fortalecer Todas las Proyectas Que pretenden Hacerse Con la gestión Catastral Dentro De los Municipios ¿Vierto? Esto Digamos En coordinación De nuestros Impresos Y obviamente En la prestación Óptima Del servicio Catastral Es importante También Enhorables Confejales Miembros Del gabinete Municipal Asaltar Que nosotros Como Gerencia De Catastro Hemos dispuesto Para Para Los municipios Capacitaciones De Acompañamiento Para que Los Procesos Catastrales Del municipio Salgan De otra manera Que cuentan Técnicamente Con nuestro Apoyo Para que Se pueda Fortalecer Esa gestión Catastral Que es el Que Nuestro Insumo Primero Nuestro Primer Contacto Para Una Gestión Óptica Óptima Es El Apoyo Que Recibimos Desde Los Funcionarios Municipales Para Poderle Aportar A nuestra Base De Datos Descentralizada El Manejo Y Administración De Inventario Previal La Gerencia De Catastro Que permite La Integración De Los Sistemas Y Permite Darle Valor Agregado O Más Bien Contribuir A la Cadena De Valor Del Catastro Cierto Donde Nosotros Hemos Aportado Al Soporte Técnico Que El Municipio Necesita Para Su A base Social Y Económico Y Sostenible Además Que Es Preciso Recomendible Concejal La Gestión Catastral Por Lo Menos En De Actualización Es Una Obligación Normativa Es Un ciclo Normativo Que Se De Cumplir Cada Cinco Años Para Poder Tener Descenso Predial Actualizado Evitar Movimientos En La Base Predial Del Municipio Y Que A su Vez Eso Contribuye Al Fortalecimiento Del Fisco Cierto No Solo Por Mediante El Primordial Recaudo Que Es El Impuesto Predial Para Municipios Sino Que Además Se Pueda Tener Conocimiento Exacto Del Mercado Inmobiliario Y La Candidate De Predios Que Se Encuentran Registrados En El Municipio O Que Se Deben Formar Para Que Hagan Parte De Ese Enso Del Inventario Y Que Definitivamente Los Contribuentes Conozcan Cuáles Son Las Condiciones De El Catastro Le Permite A Administración Municipal Tener Información En Tiempo Real De Lo Que Como Lo Dije Ahorita Es Digamos La Base Primordial Para Fortalecimiento Y Mantenimiento De La Inversión De La Dentro del Municipio Entonces Hemos Disuelto Es Los Recursos Toda La Gestión De La Ciudad Ha sido Compartida Ante Los Proyectos Que Hemos Adelantado Por Lo Menos En Socializaciones Y En Nuestra misma Gestión De Contraciones Cuanto A La Depuración De Trámite Entonces Es La Apuesta Que Estamos Haciendo En Penorales Contrales Y Que Hoy Digamos En Temas De Actualización Catastral Es Necesario Aunque Hemos Estado Invitados En Otras Sesiones Poder Conceptualizar Cuál Es El Propósito De Esa Catastral Para Poder Tener Digamos Identificado Cuáles son Frentes De Trabajo Entre Actualizaciones Entonces Esos Esos Procesos De Actualizaciones De Identificar Incorporar O Rectificar Cualquier Tico De Cambio Que Exista En Física Jurídica Y Contrita De Bienes Inmuebles Del Territorio Durante Un periodo De Terminado Eso Se Hace Digamos De Forma Periodista Ustedes Saben Las Visitas Cuales Cuál Es El Ingreso Y Cuál Es El Preso Del Principio Pero Solamente Esas Vigencias Son A las Que Estamos Metidos En Comunidades Públicas Para La Inversión Y La Planificación De Las De A Corto Mediano Y Largo De Los Territores Entonces Es Actualizar Un Catastral Lo Que Nos Permite Es Poder Renovar Es Información En Cuanto Digamos Que El Bien Cuál Es Los Bienes Inmuebles Eso Quiere Decir Por Temas De Justicia Y Equidad También Poder Mejorar Los Ingresos Que Percibe El Municipio A Tras De Esta Importante De Recaud Para Que Se Puedan Ejecutar Y Se Puedan Alcanzar Todas Las Metas O Todos Los Proyectos Que Se Tengan Dentro De Desarrollo Y Demás Estráticas Que Se Implementen En Administraciones Municipales Para El Municipio Además También Honorables Podemos Acceder Como les Decía A Temas De Formalización De La Tierra Ha sido Fundamental Poder Ser Líderes De Temas De La Tierra Y De La Titularidad De Sus Bienes Inmuebles Y Podemos Identificar De Los Depos De Poseedores Facilitándonos El Acceso A Esta Información Para Que La Misma Ciudadanía Pueda Normalizar Los Títulos Que Tienen Sobre Cada Una De Que Tienen Dentro del Municipio Podemos A Quienes Son Ocupantes Podemos Categorizar Qué Derechos De Propiedad Tiene El Mismo Municipio Para La Inversión O Para La Vocalización De Sus Bienes Inmuebles En Cuatro Que Ocupan En La Maturidad De Cada Uno De Cada Uno De Los Programas O Indicadores Para El Desarrollo Y Obviamente Para El Beneficio De Todos Los En Este Caso Honorable Más Es Una Importante Herramienta Que Con La Implementación Del Catastro Multiplopósito Que Es Lo Que Le Está Postando El Gobierno Departamental Digamos En Llave Con Los Gobieres Municipales Incluso De La Mano Del Gobierno Nacional Que Se pueda Muestra La Distribución De La Tierra En Los Territorios Saber Dónde Se En Resguardos Indígenas Dónde Sectores Coloniales Dónde Se Encuentran Minorías Dentro Del Municipio De La Mocinera Cómo Podemos Atender A Parques O Reservas Naturales O En Temas Turísticos O Temas De Minería Esto Es Lo Clave De La Información De La Propósito Que Nos Permite Acceder A Una Cantidad De Información Que Nos Va A Optimizar O A Mejorar El Tiempo Y La Reacción O La Proyección De Riesgos En Tema De Inversión Social Y Obviamente La Tema En Cargo En Los Habitantes Del Territorio Además Además Como Lo Inicio Poder Implementar O Mejorar La Plan La Proyectiva De Los Territorios En Cuanto Al Ten Territorial Que Además Eso Se Traduce En Una Calidad No Solamente En Focalización De La Inversión Sino Que Se Hace Una Inversión Definitivamente De Calidad Para La Gestión Territorial En Función De La Equidad Social Eso Es Un Sumo Importante Para Poder Materializar Este Tipo De Estrategias Además Nos Apoya En Temas De Estratificación Para Poder Acceder O Poder Brindarle A la Comunidad La Atención En Temas Estratificación Que Se Dispone A Traves De Esa Definición Del Territorio Y Saber A Traves De Planes Proyectos Esta Información Es Interoperable Nosotros La A Nivel Municipal A Nivel Departamental Incluso A Nivel Nacional Para Los Giros Que Dependen Del Central Puedan Hacer La Lesión De Las Inversiones Que Hay En Cuanto A A La Canalización De Los Recuerdos Que Tengamos En Cada Una De Las Situaciones Entonces Esa Tiene Unas Fases Que Nosotros Hemos Adelantando Como Ustedes Saben Los Concejales Iniciamos Desde El 2020 El Primero Haciendo Para Realizar La Actualización De El Montevideo Se Encontraba En Ambos Sectores Tanto El Tanto En Una Desactualización Que Ya Nos Encontramos Por Fuera De La Norma Que Además De Una Es Es Una Randa Fuertísima Para Que Pueda Focalizar Su Inversión Y Nosotros Hicimos El Alistamiento De Ejecución Y Tapa De Cierre De Ese Plan Inicial De Un Importante Avance En La Implementación Del Catastro Con Enfoque Multipropósito En El Municipio Hoy Digamos Dentro De Esa Gestión Pudimos Visualizar Que Tenemos En Conveño Hubo Una Apuesta Por Actualizar El 10% Del Municipio Donde La Gestión Correspondía A 1700 1740 Predios 1740 Predios Perdón Alcanzamos A hacer 1740 Predios Que Correspondían Aproximadamente A casi Un 12% Del Municipio Actualizado Nuestro Compromiso Fue Actualizar Actualmente Un 10% Del Municipio Hicimos Un 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 Compromiso Que Se Adquirió Digamos Desde La Agencia De Catastro Para Poder Seguir En La Inputación Del Cap Propósito Por Lo Tanto Hicimos Ese 10% En Totalidad De Los Predios En Su Momento Contaba Con 14 Predios 14 1582 Predios Digamos En Ambos sectores En El Urbano En El Sector Rural Esa Actualización Fue Entregada En Vigencia En El Ano 21 En Sus 1704 Predios Digamos De Es 10% Tuvimos Una De Efectividad Hoy Más o Menos El 2% Tienen Temas De Reclamaciones Un Tema Que Se Convierte Normal Dentro En Proceso De Inicio Se Trata De Actualización Actualiza Físicos Y Económicos De Los Inmuebles Dentro De Esas Reclamaciones Que La Pueda Hacer En Cualquier Tiempo Para Que Se Características De Los Inmuebles Pues Identificamos Que Tenemos Más o Menos Un 2% De Reclamaciones Que Hoy Estamos Digamos En Armonización Con El Nuevo Proceso De Actualización Catastral Que Se Ha Implementado La Apuesta Que Ha Hecho También El Gobierno Municipal De La Mano De Estudios Honorarios Para Poder Actualizar El Total En Municipio Digamos Que Lo Lo Nos Permite Es Poder Fortalecer Toda La Inversión Social Que Se Requiere Y Tener La Información Disponible Para La Focalización De Las Inversiones Entonces Hoy Nos Encontramos Realizando La Armonización De La Actualización Catastral Del 2020 2021 Y Hoy Estamos En Ejecución En 2022 Para Poder Dejar El 100% Del Municipio Actualizado En La Vida del 2023 Esto Es Un Tema Muy Positivo Para El Municipio Es Un Tema Que Va Permitir A La Administración A La Municipal Poder Canalizar Toda Esa Información En Beneficio De Dinos Y Que Va Permitir Obviamente Poder Delimitar Y Enfocar La Inversión Del Municipio En Lo Que Realmente Se Necesita Entonces En Esa Armonización Estamos Haciendo Unida Un Llegando De La Actualidad Inversión En El Sector Urbano Llevamos Un Avance Importante Teniendo Que De La Mano De Nuestro Operador Que Ahorita Intervenido Hemos Podido Llegar A En El Sector Urbano Con La Mayor De La Población Tenemos Un Avance Del 100% Digamos En El Campo Que Se Ha He 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 Dándole Es Sensibilización A Efectivamente Este Proceso Que Aún No Se Finaliza Digamos Que Nosotros Hemos Intervenido En Los Estradios Corresponde De La Socialización Formal Desde El Pinto De Normativo Pero La Gerencia De Acá Se Acompañará En Temas De Socialización Con La Población Durante Lo Que Digamos El Período Que Tenga Que Estaremos De La Mano Del Operador Haciendo Uniones Con La Población Estaremos Yendo A Territorio Durante Toda Esta Vigencia Para Poder Conversar Con Las Personas Y Replicar Sus Dudas En Cuanto Al Trabajo Haciendo Esa Socialización Es un Proceso No Solo De Socialización Es un Tema Muy Importante En La Intervención Y Como La Y Cuál Sea La Reacción De La Comunidad De Cómo Tomen Ese Proceso De Sensibilización Y Socialización Además Que Contamos Con Profesionales En La Gerencia De Catastro Que Conocen Perfectamente El Trabajo Que Se Haciendo Y Cuál Es El Acer Que Se Tiene Respecto De La Comunidad Con Las Condiciones Que Tiene El Proceso De Entonces estaremos Estaremos Permanentemente En Tornadas De Solución Con El Esa Digamos Ha Avanzado A Casi Que Un 100% Para El Sector Urbano Que Le Recuerde Digamos Ese Sector Urbano Es El 90% Que Suscribí Yo En Sancho Del Año 2021 Pretendíamos O Pretendemos Hacer La Actualización Catastral De Aproximadamente 6200 Que Despertenemos De Nuestro Censo Para Momento Naturalmente De Ese Proceso De Actualización Para Digamos Un Censo Diferente Para Adelantar La Actualización Puede Contar Con La Formación De Los Predios Que Aún No Se En En Registrar Formalizados Dentro De La Base De Datos Del Municipio Entonces Esperamos Tener Una Proyección Más Acertada En Cuando Tengamos El Avance Completo Del Tema De Los Predios Pero Por Ahora Tenemos En El Sector Urbana Vamos A Actualizar En Sus Contencias Típicas Típicas Económicas Y Esos En 271 Predios Hemos Avanzado De Nuestro Operador En 100% De La Información Jurídica Para Que Esa Información Con Con Nuestra Base De Datos Con Lo Que Nos Va A Apoyar En La Solución De Las Reclamaciones Que Hoy Existen Por Parte De Lo Que Tendremos Ese Traslape De Informaciones Que Nos Va A Entregar De La Mano Nuestro Operador Y Se Valide De La Gerencia De Catástrofe En Uno De Sus Pasos Técnicos Pues Tendremos Que Tener Depurada La Información De La Reclamación Respecto De Ese Porcentaje Actualizar Tenemos A Un 99% Aproximadamente Reconocimiento Predial Nuestro Operador Ha estado Permanentemente En el Municipio Haciendo Levantamiento De Cimentario Hoy Nos Encontramos En Final De Datos De La Operador Para Poder Nosotros Empezar Hacer El Cargo En Nuestra De Información Se Ponga En Valor Para El Principio Digamos Incorporaciones Parciales A Medina Que La Información Nos Lo Permite Con Cada Un De Los Requisitos Y Además En La Preparación De Nuestra Base De Datos Geográficas Para Obviamente Poder Actualizar En Este Aspecto La El Sector Urbano Del Municipio Entonces Nos Encontramos Aventando Positivamente En El Sector Urbano Que Fue Digamos El Primer Sector Aborto Por Operador Realizando El Estudio Encuentramos Un 80% De Avance Tenemos Un Avance Positivo Tendiendo Que Esta Esa De Que Catastral Por Esa Por Sector Restante El 90% De El Urbano Se Finalizó A finales Del Año Pasado Es Llevamos Dos Lagos De Ejecución Y Hemos Avanzado Muy Positivamente Del Operador Esperamos Poder Tener Esta Información Total Para Poder Emitir Los Respectivos De Esta Información Puede Entrar En Vigencia Para La Próxima Vigencia Fiscal Tenemos El Limitante O La Línea De Tiempo Que Esa Información Entra En Vigencia Para La Siguiente Digamos Al Proceso De Actualización Catastral Que Tiene El Cronograma Establecido Para Cada Actividades Es Un Trabajo Grande Que Se Realiza Interviniendo En Territorio Y Haciendo Mediciones Haciendo Estudio Económico Y Podiendo Hacer Ajustes De Nuestros Sistemas De Información Estructurar La Base Que Le Va Permitir Al Municipio Poder Acceder A Los Avaluos Catastrales Para Poder Liquidar Su Impuesto Empredial Entonces En Ese Sentido Señores Conservales Hemos Dado Un Paso Importante Hay Un Avance Positivo En Ese Sector Urbano En El Sector Rural Hoy Se ha ido Avanzando Que El Sector Rural Es Un Poco Más De Empleo Por La Extensión Por El Tapaño De Los Preyos Y condiciones Que Tiene Nuestro Tendor Todo Topográficamente La Intervención Es Un Poco Más Lenta Sin Embargo Hemos Avanzado Un 15% Estamos Haciendo Un Es Jurídico Digamos Que Hemos Avanzado Un 18% Aproximadamente La Mayor De El Territorio En Referencia A Un Sector Rural Por Extensión Es Más Complea Su Intervención O Más Complea Lleva Más Más Tiempo Y Estamos Hablando Que Hoy Nuestro Centro Nos Arroja Una Próxima De 7.305 Predios Al finalizar La Como se Lo Dice La Actual Podemos Esperar Un Censo Un Poco Más Alto Que Tenemos Un Incremento Significativo Significativo En Predios Con La Intervención Que Se Ha Hecho Sin Finalizarla Estamos Hablando De Que Hoy En Andes Más O Menos Tenemos Una Aproximada De 15 74 Predios Es decir Que Se ha Aumentado Inventario Inventario Predial Un Poco Menos De 500 Predios Que Van A Tributando Para El Municipio Y Que Además No Estaban Identificados Dentro De La Porción Del Territorio Cierto Ahora Tenemos La Identificación De Esos Predios Donde Se Encuentran Cuál Es La Atención Que Hoy Tienen Esos Esos Predios Por El Centro Inmobiliario Lo Que Le Va A Permitir Digamos Poder Hacer También La Publicación Del Territorio En Cuanto A Las Porciones Que Ocupan Estos Nuevos Predios Encontrados Para Esta Estrategia De Actualización Catastral Entonces Venimos Avanzando Positivamente Honorables Concejales El Proceso De Actualización Es Un Proceso Necesario Digamos Además Es De Responsabilidad Es Un Acto Que Se Se Le Felicita Pues A Al Consejo Poder Apoyar Esta Estrategia Del Gobierno Municipal Además Al Al Alcalde Que Ha Estado Digamos Muy Pendiente De El Banco Que Tiene Municipios Que Ya A Tras De La Actualización Catastral Han Logrado Incrementar Notablemente Su Presupuesto Inversión Para El Municipio Significa Identificación Sobre Sobre A A Hacer Digamos Que La herramienta Del Catastro Se Se Interpreta O Se Le Da Una Connotación Exclusiva Llega Al Impuesto Predial Estamos Hablando Que El Departamento Antioquiano Es De Los Únicos Gestores Del País Que Se Encontran Haciendo Actualización Catastro Bajo La Modalidad Del Catastro Con Enfoque Multipropósito Es Decir Que Antes Había Personas Que No Tributaban Y Faltaban Desaportación Como Lo Dijo En Alguna Sesión El Honorable Consejal Carlos Tobón Eso Se Refleja Digamos En En El Incremento De La Inversión De Que Hace Que Puede Hacer El Municipio Además Que Es Una cuestión De Equidad También Que Aquellos Que No En Dentro Del Municipio Contribuyan Como Es Mandato Para Aquellos Que Tienen Una titularidad De Cualquier Bien Dentro De Nuestro Territorio Nacional Y Municipal Y Departamental Además De Eso También Citando Una De Dentro Del Municipio Esta Es Una Baja Para Que Se Pueda Hacer La Programación Y La Planación Estratégica Y Prospectiva Del Desarrollo Del Municipio Sabemos Que Hubo Difficultades En Sesiones Anteriores Por El Proceso De Actualización Pero La Gerencia Catástrofe Está Hoy Resumiendo Como Debe Ser Y Se La Estrategia Del Estudio 3 10% Que Se Realizó En 2020 Y Se Puso En Vigencia En 2021 Vamos A Dar La Respuesta Oportuna A Las Reclamaciones Que Surjan De Este Proceso De Actualización Y Definitivamente En Armonización Con Este Proceso De Actualización Que Se Adelantó En 2020 2021 Para Poder Evacuar Todas Reclamaciones Que Existen Y Que Ya Se Está Trabajando Sobre Es En La Adelantar Y Depurar En La Más De Edad Posible Las Reclamaciones Naturales Que Repito Se Presentan Y Como Se Presentan En Actualización Naturalmente Avisora Cambios De Cualquier Tipo En Su Inmueble Y Más Aún Digamos En Vigencias Tan Vecustas Como Lo Es Por Ejemplo La Última Vigencia Del Sector Del año 2007 Hay Cambios Importantes Y Definitivamente Las Condiciones De Inmuebles Y Que No Quiere No Se Traduce En Acción Injusta O En Actual Injusta La Administración Sino Más Bien En Una Actividad Respondida De La Administración Para Poder Identificar Y Cambios En Esas Características De Los Enmuebles Queremos Cambiar La Visión Que Se Tiene Hoy Del Palastro Es Una herramienta Importantísima Para Los Territorios Es Una herramienta De Justicia Es Una herramienta De Reparto Para Que Aquellas Personas Que No Contribuían O Que No Están Entradas Como Población Desatendida O Que Haya Predios Que No Se Hayan Formado Y Que Sirvan Para El Desarrollo De Estrategias Y De La Material De Los Proyectos Del Mundo Se Puedan Hacer Atrás De La Gestión Predial Que Se Hace Trabajamos De la Secretaria de Infraestructura La Agencia de Restitución de Tierras Es Una herramienta Titánica Que Definitivamente Pues En Los Quiero Invitar A Que Cuenten Con Nosotros Para La Asesoría Y El Acercamiento Que Se Requiera De Los Andinos Que Se Recupere La Confianza En El Catastral Que Como Les Dije Al Inicio Llevamos Más De 66 Años Haciendo Catastro Es Una Entidad Que Conoce Lo Que Está Haciendo Que Le Apuesta Al Catastro Que Es Una herramienta De Desarrollo Y Además Que Tenemos Procedimientos Que Están Técnicamente Soportados Y Que Definitivamente Trabajamos Sobre La Normatividad Entendiendo Que Además Los Avaluos Catastrales De Los Municipios Tienen Unas Bases Que Se Proyecta Que Puedan Alcanzar En Algún Momento El 100% Del Valor Comercial Sin embargo La Norma Hoy Nos Da La Prebenda De Poder Trabajar Sobre Un Precio Sobre Un Avalúo Que La Base Mínima Sea El 60% De Evalúo Comercial Hoy En Día Los Municipios Que Tienen Una Desactualización Tan Tan Viejita Ni Siquiera Alcanzan A Pagar Un 10% De Ese Avalúo Nos Apoya También Para Que Haya Temas De Justicia Que Maneja Las Alcaldías Municipales De Mana De Los Consejos Municipales Que Además Esos Precios De Valoración Son Soportados En Estudios De Mercado En Visitas De Campo Digamos Que Tienen Un Procedimiento Sólido Y Que Se Cumple Con Todas Las Calidades Para Que Sean Avalúos Digamos Muy Muy Aceptar Dependiendo De Que Se Mueva Además Entendiendo Que El Municipio De Andes Hoy Es Uno De Los Municipios Con Más Crecimiento En La Región Y Que Aporta Además A La Economía De Los Que Lo Rodean Entonces Es Un Eje Central Para El Movimiento Y Es Un Corredor De Economía Para Todos Es Municipios De Esa Región Entonces Queremos Traer Valores Reales De La Actualización Como Lo Decía También El Concejal Germán Vélez En La Sesión En La Que Estuvimos Poder Tener Digamos Un Censo Que Nos Permita Tener Esos Valores Que Sean Acorde A La Ley Y De Acorde A El Acable Que Particular En Un Municipio Como Estamos Haciendo La Tarea Para Tener Un Inventario Nuevos En Principio Gerardo Henao Es Una Tarea Desde La Gerencia De Catástrofe Departamental Poder Y En Previo Que No Se Había En Formado Por La Falta De Actualización Catastral Y Que Definitivamente Le darán Un aire Nuevo En Temas De Inversión Pública Al Municipio Vamos De Esta Manera Estimados Concejales Vamos Bien Esos Convenios Y Esos Contratos Con Los Operadores Nosotros Estamos Para Ejecutarlos Y Para Responderles A Ustedes Las Dudas Que Tengan Para Acompañarlos Técnicamente En Tanto So Por Toda La Experiencia Con Con Técnico Además Con El Gobierno Departamental Hemos Estado Acompañados También Del IGAC Como Máxima Autoridad Catastral Del País Y Además Con Técnico Como El DNP Para Temas De Planificación Y Ordenamiento Territorial Y Obviamente Cuentan Con Nosotros Concejales Para Lo Que Se Requieren Temas De Actualización Catastral Así Vamos Es Un balance Positivo Para Tener En Tenta Que Vamos En El Segundo Mes Del Año Iniciando El Segundo Més Del Año Y Esa Estrategia Del 90% Inició Finalizando El 2021 Un Proceso De Actualización Catastral Tiene Una Ejecución Más O Menos De 10 Meses Es Una Labor Y Un Despliegue Importante Que Se Requiere Pues El Apoyo De Un Operador Catastral Como El Que Hoy Tenemos En El municipio Para Que pueda intervenir El Territorio Es Una labor Titánica Que Se Está Haciendo En Andes Y En Municipios Para Para Poder Fortalecer Sus Financias Y Su Asignia Pública Entonces Esta Es Mi Intervención Honorable Concejales Si hay Alguna Anotación Pues Aquí Estoy Para Escuchar Entonces Presidente Como Secretaria Esta Es Mi Intervención Doctor A usted Muchas Gracias Por Su Intervención Por Su Informe Tan Detallada Realmente Fue Muy Importante Esos Avances Que Hemos Tenido En El Municipio Y En Toda La Región Pero No Se Escuchó Del Todo Bien Pues No Es Culpa Suya Sino Pues Como Por El Tema De La Virtualidad Pero Si Muchos Mucho Enfoque En Cuanto Al Proceso De Actualización Y Los Tributos Y Todo El Informe Pues Fue Muy completo Entonces Le Le vamos A dar Pues La Bienvenida Al Doctor Julián Montoya Que Él También Hace Parte De Este Proyecto De Actualización Catastral Y Ya Con Ellos Pues Los Concejales Harán Las Preguntas Y Lo Que Tengan Duda Referente A Todo El Tema De Actualización Doctor Muchas Gracias Secretaria Continuamos Seso Intervención Del Doctor Julián Montoya Ramírez Director Del Proyecto Actualización Catastral A Cargo De Amunorte Doctor Julián Muy Buenas Noches Bienvenido Al Recinto Del Honorable Consejo Municipal Le Explico La Dinámica Del Honorable Consejo Usted Presenta El Informe A Toda La Comunidad Y A Los Honorables Concejales Quienes Tengan Alguna Duda Una Pregunta Ya La Hacen Al Final De Su Intervención Si Usted Tiene Las Respuestas No Las Puede Dar Y Si No No Las Puede Enviar Por Escrito Muchas Gracias Y Bienvenido Buenas Noches Un Saludo Muy Especial A Los Honorables Concejales Que Nos Acompañan Hoy Desde El Recinto A Los Compañeros De Catastro Y A Quienes Se Conectan Desde La Virtual Y Nosotros Vamos A Dar Un Informe De Avance Sobre El Proceso Actualización Catastral Complementario A Lo Que Les Acaba De Explicar El Doctor Raúl David Pues En Vista Del Digamos De La Conexión Tan Débil Que Había Que Era Poco Difícil Entender Más o Menos Como La Idea Quiero Quiero Iniciar Pues Contándoles Que Efectivamente Amunortes El Operador Catastral Encargado De Adelantar Tareas De Actualización Catastral Urbana Y Rural En El Municipio De Andes En El Marco Del Modelo De Catastro Con Enfoque Multipropósito Bueno El Proceso De Actualización Catastral Está Marcado En Un Contrato Que Se Deriva De Un Convenio Interadministrativo De 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 Antioquia A Través De La Gerencia De Catastro Departamental La idea Es Actualizar El Catastro En Los Aspectos Físicos Jurídicos Y Económicos Creo Que Ya Este Es Un Tema Del Que Mucho Se Ha Hablado Cuál Es La Finalidad Del Catastro Es Poder Corregir Todas Las Disparidades Que Se Presentan En Los Inmuebles En Estos Tres Aspectos En El Aspecto Físico Hacemos Referencia A Las Construcciones Linderos Y Demás Que Tienen Que Ver Con El Componente Del Predio En El Aspecto Jurídico Es La Relación Que Tiene El Propietario O El Individuo Con El Inmueble Y La Actualización Del Aspecto Económico El Tema Valorativo Iniciamos Con Una Información De Predios Para Nuestro Alcance El 90% De Los Predios Urbanos 6.057 Predios Se Estimaba Un Incremento Alrededor Del 15% Más Los 1.740 Predios Que Fueron Actualizados Dentro Del Proyecto De Territorios Más Para El Caso Del Sector Rural Tenemos Una Base Inicial De 7.252 Predios Se Estima Un Mismo Incremento Del 15% Esperando Tener Un Resultado De 8.340 Predios Aproximadamente Entonces Hay Unas Actividades Previas Al Proceso De Actualización Catastral Que Ya Fueron Adelantadas Por Parte Del Operador Catastral Como Es El Diagnóstico De La Información Ya Se Cuenta Con Expedición Y Publicación De Las Resoluciones De Inicio Que Es Un Documento Otorgado Por La Autoridad Catastral Del Departamento De Antioquia Unas Tareas De Socialización Que Para El Caso Del Sector Urbano Ya Se Culminaron En Tres De Las Cuatro Etapas Y Para El Caso Del Sector Rural Pues Está Iniciando Con Dicha Actividad El Estudio De Actualización De Los Predios Las Actividades De Reconocimiento Predial Y La Gestión De Los Saldos De Mutación Que Corresponde A Los Pendientes Trámites O Peticiones Que Reposan En La Oficina De Catastro Municipal Y Que La Finalidad Es Que Se Puedan Concluir Al Momento De Entrada En Vigencia Del Proceso De Actualización Catastral Entonces Ya Tuvimos Unos Insumos Por Parte De La Gerencia De Catastro De Antioquia Que Son Una Base De Datos Alfanumérica Una Base De Datos Geográfica La Información Disponible A Nivel Jurídico De Todos Los Predios Los Identificadores De Construcción Que Se Van A Usar Para El Proceso De Actualización Catastral Las Destinaciones Económicas Vigentes Y Los Planos De Zonas Físicas Y Geoeconómicas De La Información Que Reposan Los Documentos Catastrales Se Elaboró Un Diagnóstico Del Municipio En Donde Se Tuvo En Cuenta Factores Como Del Territorio Como La División Política La Demografía Su Economía La Tenencia De Los Predios La Infraestructura Vial El Diagnóstico De La Red Geodésica La Base De Datos Geográfica La Base De Datos Alfanumérica Y La Información Jurídica De Cada Uno De Los Predios Como Consecuencia De Catastral Con Enfoque Multipropósito Se Elabora El Plan De Trabajo Que Fue Socializado Y Aprobado Por Parte De La Autoridad Catastral Como Uno De Los Requisitos Iniciales Al Perfeccionamiento Contractual Entonces Una vez Aprobado Ese Plan De Trabajo Se Inicia Con Las Actividades De Socialización Como Les Mencionaba Hace Un Momento Para El Caso Del Sector Urbano Pues Ya Se Ha Adelantado Las Etapas 1 2 y 3 Que Obedece A La Difusión Del Proceso De Actualización Catastral Con Los Entes Comunales Con El Honorable Consejo Que Ya Tuvimos Una Oportunidad Inicial El Año Pasado De Socializar El Proyecto Con La Administración Municipal Y Predio A Predio Anterior A La Visita Se Hizo Socialización De Manera Individual Y En Algunos Sectores A Traves De Asuntas De Acción Comunal O Grupos Asociativos Está Pendiente Para El Sector Rural La Etapa 4 De Socialización Que Obedece A La Presentación De Resultados Y Que Se Hará Una Vez Concluido Y Validado Por Parte De La Autoridad Catastral El Proceso Que Ya Podamos A Cada Uno De Los Propietarios Mostrarle Cómo Quedó Su Predio Actualizado Incluso Antes De Que Se Vea Reflejado En La Facturación De Impuesto Predial Se Se Obtuvo El Insumo Cartográfico Para El Municipio Que Fue Una Toma Fotografías Aéreas Y Producción De Ortofoto Para La Cabecera Municipal Y Los Centros Poblados Con Notaciones Urbanas A Modo De Consolidado Tenemos Entonces Que Se Actualizó Un Total De 234 Manzanas Que Obedece A Predios Urbanos Los Cuales Suman 6.271 Predios Estos Están Distribuidos Entre La Cabecera Municipal Y Los Corregimientos De Buenos Aires San José Santa Rita Santa Inés Y Tapartó Ahí En La Gráfica Está Como La Distribución Porcentual De Los Predios En El Territorio El Avance De Las Actividades Es La Socialización En Este Caso Para El Sector Urbano La Socialización En Un 100% La Investigación Jurídica De Los Predios En Un 100% La Digitación De La Información Jurídica En Un 100% Las Actividades De Reconocimiento Predial En Un 99% Las Bases De Datos Alfanumérica En Un 97% Geográfica En Un 98% Estamos En Este Momento En Proceso De Preparación Para Entrega Y Validación Por Parte De La Autoridad Catastral Y Se Tiene El Estudio Económico En Un 80% La Validación A A Abrobación Pues Es Consecuente De Las Tareas De De Validación Por Parte De La Gerencia Quienes Próximamente Estarán Visitando El Municipio Y Adelantando Las Tareas De Revisión De Esas Actividades Ya Realizadas Por Parte Nuestra Para El Caso Del Sector Rural Nos En En Este Momento En La Etapa Inicial Justo El Día De Hoy Se Iniciaron Visitas En Algunas De Las Veredas Tenemos En La Gráfica La Distribución Predial Del Sector Rural Contamos Con Una Información Inicial De 7305 Donde Están Distribuidos En Los Cinco Corregimientos Anteriormente Citados Para El Sector Rural Tenemos Un Avance En La Socialización Del 15% Se Han Socializado 12 Veredas Que Son Las Que Inicialmente Se Van A Intervenir Inicialmente Vamos A Estar Visitando Las Veredas Que Empalman Con La Cabecera Municipal O sea Todo El Perímetro De La Cabecera Municipal Con La Finalidad De Poder Garantizar Los Empalmes Entre Los Dos Sectores Urbano Y Rural Y Una vez Concluidas Estas Veredas Iniciaremos Visitas En Los Corregimientos De San José Posteriormente Buenos Aires Luego Tapartó Y Finalmente Los Corregimientos De Santa Rita Y Santa Inés Las Veredas Que Ya Se Iniciaron A Visitar Este Es Más O Menos El Cronograma De Las Visitas Para Los Próximos Meses No Está Totalizado El Cronograma Puesto Que Estimamos Un Rendimiento Promedio Tenemos Para El Sector Rural Habrá Un Grupo De Nueve Encuestadores Y De Acuerdo Al Rendimiento Promedio Estipulado Para Las Actividades De Recolección De Información En Campo Pues Calculamos Cuántas Semanas Vamos A Estar En Cada Una De Las Veredas Con A Través De Los Líderes De Las Comunidades Y Las Juntas De Acción Comunal Estamos Estableciendo Contacto Con Tipo Guía De Personas De La Comunidad Que Puedan Facilitar El Desplazamiento Y Conocimiento Del Territorio Para Los Encuestadores Ese es Como Como El Avance Que Tenemos En Las Actividades De Actualización Urbana Y Rural Para Para La Consolidación De La Base De Datos Urbano Y Ese es Un Tema Que Es Precisar Estamos Trabajando De La Mano Con Catastro Municipal Y La Gerencia De Catastro Del Departamento En Poder Subsanar Digamos Aquellas Reclamaciones Pendientes Dentro Del Proceso De Actualización Parcial Anterior Eso Es Como Como A Grosso Modo El Avance Que Tenemos Prestos Pues Como Atender A Toda La Comunidad De Manera Presencial Aquí En La Oficina De Catastro Ahí Estamos Ubicados Contigo A Oficina De Catastro Y Al Sobre El Proceso De Actualización Catastral Y La Información De Sus Predios Pues Se Acerque Y De Manera Directa Podamos Resolver Todas Las Dudas Que Había En La Comunidad Pueda Tener Y Que Estén Prestos Desde Desde Las Viviendas A Recibir Al Encuestador Recordar Que El Proceso De Actualización Catastral Es Un Proceso Totalmente Gratuito Para El Propietario Que La Visita De Los Encuestadores No Genera Ningún Costo Para El Dueño Del Inmueble Y Que En Ese Sentido Estamos Enfocados En Que No Se Presente Ningún Acto De Corrupción Dentro Del Proceso De Captura De Información En Campo Muchas Gracias Presidenta A Usted Doctor Julián Por Su Intervención Por Su Informe Entonces Pedidos De Palabra Tiene la palabra El Honorable Concejal Alejandro Garzón Bueno Muy buenas Noches Para Todos Y Todas En General En Especial A la Comunidad Andina Que Nos Vea A través De Las Cámaras De Amun Televisión Los Compañeros De El Operador De Amun Norte Un Saludo Especial Para El Señor Gerente De Amun Norte A Lo A La Compañero De Catastro Departamental A mi Si Me quedan Algunos Sin sabores Inicio Con el Tema De Catastro Departamental Es algo Especial Para La Comunidad Andina Que Nos Vea A través De Las Cámaras De Aupan Televisión Me Queda Un Sin Sabor Con El Tema De 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 Dice El Compañero De De Catastro Departamental Que Estamos Trabajando En Las Reclamaciones Miren Pueden Estar Trabajando Pueden Hacerlo No Se Pero Yo Pienso Que Si De Un Inicio No Hablamos Con Sinceridad Mire Donde Estamos Aquí Todo El Mundo Pintó Mil Maravillas De Valor Más Y Aquí Hasta El Gerente Del IDEA Habló Que Eso Era Lo Último En Guaracha Para Actualizaciones Catastrales Y Veo Con Extrañeza Hoy Termina Diciendo El El Gerente Del Operador Que Están Con Catastro Municipal El Operador Dando Respuesta A Estas Reclamaciones Entonces Donde Está La Responsabilidad De Este Contrato Que Obviamente Se Hizo El Convenio Con Con El Gobierno Departamental Entonces Queda Como Ese Sin Sabor Y Por Que Queda El Sin Sabor Porque Es Que La Factura Sigue Llegándole A La Gente Sigue Llegándole A La Gente Y El Que No Pague Ahí Van A Tener Los Intereses Entonces Donde Está La Responsabilidad De Nosotros Para Para Generar Y Dar Una Respuesta Rápida A Las Personas Y Eso Que No Fue Sino Un 10% Yo Quiero Verlo Donde Hacía Un 90% Usted Hacía Un Decatombe Entonces Si Queda Como Ese Sin Sabor Con Ese 10% Y Porque Se Pega Uno Del 10% Porque Es Que Realmente Cuando Vamos A Hacer Las Cosas Las Hacemos Bien Porque Es Que Eso No Es Ni Regalado Eso No Es Eso No Es Jugando Mamacita Eso Hubo Que Pagarlo Y Quien Lo Están Pagando Los Andinos Y Afuera De Eso Se Pagó Con Un Crédito Público Entonces Más Intereses Al Tema Entonces A mi Si Me Quedase Sin Sabor Con Esos 1740 Predios Que A Dios Gracias No Se Por Lo Menos No Reconocieron Que El Inquietud Con Eso Al Operador Yo Simplemente Tengo Una Pregunta Y Esperaremos En Las Socializaciones De Ese 90% Mi Primera Pregunta Es Entre Los Ires Y Venires De Los Afanes El Año Anterior Se Hablaba Que Había Que Aprobar Un Estatuto De Rentas Cuando Usted compareció En el Consejo El Año Anterior Cuando Su Señor Ya Estuvo Aquí Se Hablaba Que El 5 De Diciembre Se Le Iba A Entregar A Catastro Departamental La Información Lo Primero Es Si Se Le Entregó A Catastro El 5 Y La Pregunta Del Millones Por Que No La Han Devuelto Y Lo Que Ratifica Más Aún Lo Que Aquí Dijimos John Nosotros No Podíamos Y Lo Sigo Diciendo No Me Arrepiento Un Apice De Lo Que Hicimos O De Lo Que Hice Con Mi Voto No Puedo Venir A Concluir Por Los Demás Compañeros Steven Pero Es Inaudito Que Hasta Estos Momentos No Se Tenga La Información O Aquí No Se Nos De La Información Cuántos Predios Hay en Extracto 1 2 Y 3 Cuántos Predios Quedaron En El Comercial Y Cómo Quedó La Actualización En El Momento Mire Estamos En El Mes De Febrero Entonces Si Héramos Aprobado El Estatuto De Rentas Que Que Donde Queda La Información Un Tiro Al Aire Entonces A mi Si Me Queda La Inquietud Con El Tema Del Operador En Que Estamos Que Falta Para Que Entreguen La Información Están Diciendo Que La Van Entregar Pero Cuando La Información De Este 90% Para Continuar O Si En Realidad Se Va Hacer El Área Rural Y Se Va A Entregar Un Paquete Completo Y Si Si Bien Usted Lo Decía Ahí A Semanas Y Proyectarlo Como Lo Están Proyectando Pero Si El Interés De Nosotros Es Saberlo Porque Es Que Aquí Es Donde Yo Vengo Y Lo Digo Yo No Puedo Venir Faltando 15 Días Para Que Se Termine El Año Simplemente Para Que Vengan Aquí Y Aplaudan Así Y Aprueben No Esto Tiene Que Bolsillo Y Impactar El Bolsillo De La Comunidad Si Bien Claro Es Que Esto Es Un Negocio Es Nosotros No Invertimos Más De 2.500 Millones De Un Crédito Público Aquí Para No Ganar Nada Y Ojalá Si Se Vea En Inversión Como Lo Decía Ahorita Aunque Yo No Creo que Se Claro Por Lo Menos Gente Si Le Metieron Lo Otro Con La Época De La Socialización A mi Me Parece Que Yo Guardaría Un Poquito De Mesura Porque Hay que Esperar El Impacto Ante La Comunidad Y Ante La Respuesta Que Le Den A la Comunidad Cierto Que Es El Reto Más Grande Que Tiene El Operador La Capacidad De Respuesta Que Tenga Valor Más Pésimo Perverso Muchos De Los Que Están Aquí Sentados Defendieron A Valor Más Y Por A Estuvo Hasta En La Emisora Y Todo Y Eso Que No Que Eso Era Lo Último Mire Cuantos Años Van Y La Gente Estaba Esperando Que Le Den Respuesta Cierto Pero No Esos Son Los Incendiarios Que Vienen Y Prendían La Emisora Ahí Están Cierto Esto Yo Con El Operador La Verdad Tenía La Duda Que Se La Hice La Vez Pasada Con Con El Objeto Social De La Empresa Nunca Lo Escuché Pero Tampoco Tengo Que Decir Aquí Que Que Tengo Algo Que Decir Del Operador Yo Pienso Que He Visto Por Ahí Los Los Volantes He Visto Por Ahí Que Cuando Llegan A Las Comunidades Porque Es Una Cosa Es Llegar Y Llenar El Formato Y Decir Si Socializamos Y Llegan Y Paran Un Señor A Que Reparta 4 5 Casas Un Volante No Eso Si Lo Tengo Que Reconocer Yo Diamo Norte Entonces El Lo Que Vuelvo Y Lo Repito Aquí El reto Más Grande Viene Es Cuando Ya Se Venga Aquí La Socialización Y Que Bueno Que La Gente Llegue Y Se Le Pueda Decir Antes De Empezar A tirar Fogonazos Aquí A A Sacar Facturas Que Eso Si Es Irresponsabilidad De La Administración Municipal Y Vuelvo Y Lo Repito Aquí Porque A mi No Me Pueden Entregar 1740 Yo No Puedo Entregarle A un Contratista 1740 Predios Pagándole Al Municipio 100 Pesos Y Él Me Lo Va Devolver Pagando 1500 Y Yo Aquí No Paso Nada No Aquí Pasa Algo Cuanto Subió Entonces A mi Me Alegra Que Por Lo Menos Que Las Que Las Personas Puedan Sentarse Antes De Que Tiren El Fogonazo Me Perdonan La Expresión Antes De Que Tiren El Fogonazo Que Las Personas Puedan Llegar Mirar Revisar ¿Saben Por qué Es Importante Eso? Porque No Va Empezar A Causar Intereses Y Las Personas Si Espere Que Le Vamos A Contestar Si Vea Allí En Este Formato Llevan Dos Años Esperando Que Les Contesten Ese Formato Yo Pienso Que Eso Es Irresponsabilidad Y Es Irresponsabilidad Del Gobierno Departamental Porque Es Una Filial De Una Empresa Del Gobierno Departamental Era Simplemente Eso Muchas Gracias Por La Exposición Y Nuevamente Pues Hombre Que Bueno Que Bueno Que También Lo Otro Porque Es Que La Verdad Aquí Hicieron 1700 Previos Y Le Digo Una Cosa Que Contrataban La Gente Yo Creo Que Porque La Tenían Que Contratar Pero Yo Creo Que La Plática De Si Así Serán Para Allar Comida Para La Casa Porque Amarrados Como Ellos Solos Querían Explotar La Gente Que Hicieran El Trabajo Todos Por Lo Menos El Operador Y Lo Otro Y Lo Otro Que Aquí Por Lo Menos Uno De Personas Del Municipio De Andes Que Están Laborando Y Que Abren El Espectro No Sería Más Señora Presidenta Al Compañero Del Gobierno Departamental De Catastro Muchas Gracias Y Al Operador También Muchas Gracias Por Comparecer Ante El Consejo Gracias A usted Honorable Concejal Más Pedidos De Palabra La Virtualidad Doctor Entonces Le damos Respuesta Al Honorable Concejal Claro Que Si Honorable Concejal Efectivamente Hemos Considerado Y yo creo Que así También Lo ha Visto El Municipio Como Que Es Primordial El Acercamiento Con La Comunidad Durante Todas Las Etapas Del Proceso De Ahí Nosotros Hemos Enviado Un Comunicado A La Presidenta Del Consejo Con Manifestando La Invitación A Que Uno De Ustedes Haga Parte Del Comité De Socialización Que Está Contemplado Dentro De La Norma Del Proceso De Actualización Catastral Y Que Tenemos A Cargo Esa Tarea De Llevar La Información De Manera Oportuna A Los Propietarios Antes Durante Y Después Del Proceso De Actualización Catastral Con Respecto A La Entrega A Gerencia No Se Dio La Entrega De La Información En El Mes De Diciembre Por Razones De Que El Proceso No Había Tenido Una Revisión Y Validación Por Parte De La Autoridad Catastral Y Considerando Que El Proyecto Su Alcance Es El Sector Urbano Y Rural Si Está Proyectado Que Entren De Manera Conjunta Como El Sector Urbano Tiene Un Avance Tan Significativo Y Estamos Casi Que Al 100% En Todas Sus Actividades Se Proyecta Que Una Vez Finalizado El Proceso De Revisión Que Parte De La Autoridad Catastral Validado Y Aprobado Aunque Todavía No Se Vaya A Ver Reflejado En Las Bases De Datos Del Municipio Para El Caso Del Sector Rural Tenemos Proyectado Entregar En El Mes De Septiembre De Tal Forma Que La Autoridad Catastral Pueda Adelantar Los Procesos De Validación Entre Los Meses De Septiembre Y Octubre Y Que Tengamos Un Proceso Culminado A Más Tardar En El Mes De Noviembre Y Que Permita Dar A Conocer El Resultado De Ese Proceso Y Adelantar Las Actividades Pertinentes Que Se Considere Previas A La Implementación Del Proceso De Actualización Catastral Doctor Muchas Gracias Por Dar Respuesta A Los Concejales A La Comunidad Andina Muchas Gracias A Todos Los De La Secretaría Y Dependencia Que Nos Acompañaron El Día De Hoy Ya También Se Hizo Pues Como La Convocatoria A Todos Los Honorables Concejales Para Que Acompañen A Este Departamento Y Sobre Toda Esta Actualización Catastral Que Vamos Secretaria Buenas Buenas Noches Para Todos Honorables Concejales Muchas Gracias Por El Espacio Si Me Permite Dos Segunditos Presidente Y Secretaria La Palabra Para Despedirme Tomamos Atenta Nota A Los Comentarios Del Concejal Alejandro Garzón Las Puertas Están Abiertas En La Gerencia De Catastro Para Su Seguimiento Y Acercamiento Con El Gobierno Departamental Que Además De Poder Adelantar Digamos Con El Cumplimiento De Ese 10% Que Eran 1458 Predios Además Hicimos Casi 250 Predios Adicionales Pero Que Estamos Abiertos Para Que El Concejal Alejandro Garzón Pueda Trabajar De La Gerencia De Catastro Conozca El Proceso De Actualización De La Validación Como Gestores Y Obviamente Para Que La Información De Manera Fortuna A La Honorable Concejal Entonces Una Feliz Noche Para Todos Los Honorables Concejales Gracias Por El Espacio Y Un Especial Saludo Para Gracias A Usted Doctor Raúl Por El Espacio Por El Informe Y Sobre Todo Por Estar Tan Preso Para Con La Comunidad Y Todos Los Honorables Concejales Una Feliz Noche Para Usted También Continuamos Secretaria Séptimo Letura De Comunicados Hay Comunicados Señora Secretaria Si Señora Presidenta Por favor Dar Lectura Resolución 0057 Febrero 2022 La Presidenta Del Consejo Municipal De Andes En En Un De Sus Atribuciones Constitucionales Y Legales En Especial Las Conferidas Por La Ley 10 55 2006 La Ordenanza 39 14 De Diciembre 2018 Y Considerando Que Los Consejos Municipales Son Corporaciones Públicas Con Naturaleza Político Administrativa En Donde Sus Miembros Son Elegidos Popularmente La Constitución Y La Ley Han Establecido Las Pautas De Organización Y Funcionamiento De Ese Cuerpo Colegiado Definiendo En Los Artículos 42 Al 70 De La Ley 136 De 1994 En Concordancia Con El Artículo 312 Constitucional Su Estructura Administrativa Y Las Funciones De Cada Una De Dignidades Y Cargos Que Existen Al Interior De Dicha Corporación Que Con Fundamento En El Artículo 1 De La Ley 1055 Del 2006 La Nación Declaró El Día 24 De Mayo De Cada Año Como Día Nacional Del Concejal Municipal Y Exalta La Memoria De Quienes Han Muerto En El Ejercicio De Dicha Función Pública Es Por ello Que La Administración Departamental De Antioquia Quiso Rendir Homenaje Y Resaltar La Labor De Los Honorables Concejales Que Integran Las Corporaciones De Los Municipios Antioqueños Que A Través De La Ordenanza Número 39 Del 14 De Diciembre Del 2018 La Asamblea Departamental De Antioquia Institucionalizó La Designación Honorífica Del Concejal Más Destacado Del Municipio Como Estrategia Para Resaltar Reconocer Valorar La Labor De Los Concejales Que Luchan Por El Bienestar De La Sociedad Y El Desarrollo De Sus Municipios Que A Traer De Proposición Del 3 De Febrero Del 2022 Se Convocó Para El Día Viernes 4 De Febrero Del 2022 Para Realizar La Elección Del Concejal Más Sobresaliente De Ese Municipio Por Sus Propuestas Programas Control Político Proyectos Presentados En Pro De La Comunidad Y El En Que En Reunión Plenaria Celebrada El Día 4 De Febrero Del Presente Año Realizada En El Recinto Del Consejo Municipal Fue Sometida La Votación Para La Elección De El Concejal Más Destacado Del Municipio Siendo Elegido El Señor Juan Bernardo Tangarife Zapata Para Recibir Dicha Mención Honorífica En Mérito De Lo Expuesto Resuelve Artículo Primero Designar Al Concejal Juan Bernardo Tangarife Zapata Identicado Concedula De Ciudadanía 8070 429 Por Sus Propuestas Programas Control Político Proyectos Presentados En Pro De La Comunidad Y El Municipio Compañerismo Y Trayectoria Social Al Servicio De La Ciudadanía Que Lo Hace Merecedor De La Distinción Honorífica Como El Concejal Más Destacado Del Municipio De Andes En El Año 2021 Artículo Segundo Comunica La Presente Resolución A La Gobernación De Antioquia Comuníquese Y Cúmplase Dada En El Consejo Municipal A Los Siete Días Del Febrero Del 2022 Ana Norena Restrepo Ruiz Presidenta Del Consejo Municipal Gracias Señora Secretaria Por leer El Comunicado Entonces Le Informo Y Les Cuento A Todos Los Honorables Concejales Que Ya Se Hizo Pues El Primer Proceso Que Se Debe Hacer Después De La Elección Del Concejal Más Destacado Del Año En Este Caso Nuestro Compañero Y Honorable Concejal Juan Tangarife Zapata Esta Resolución Semana A La Gobernación De Antioquia Y Ya Ellos Nos Darán Una Respuesta Si Se Va Hacer De Manera Presencial O Virtual La Certificación Y Resaltar El Compromiso A Nuestro Concejal Continuamos Secretaria Ocho Proposiciones Hay Proposiciones No Hay Proposiciones Señora Presidenta Continuamos No Asuntos Varios Tiene La Palabra El Honorable Concejal Alejandro Garzón Bueno Muchas Gracias Señora Presidenta Nuevamente Muchos Saludos A la Comunidad Andina Y A Los Señores Concejales Yo Me quiero dirigir Hoy a la Comunidad Andina Decirles Que esta Semana En mis Redes Sociales Hice Varias Denuncias Públicas En torno A situaciones Que vienen Sucediendo En el Municipio Algunas Contractuales Otras De Comportamiento De Algunos Funcionarios Que Pretenden Utilizar La Administración Pública Primero Para Lucrasen Y Después Ya Para Hacer Proselitismo Político Lo primero Es que Aquí hay que ser Muy claros Y denunciamos Públicamente Hay alrededor De 120 Contratos Que todavía Tampoco No han dicho Ni aparecen Todavía A nombre De quienes Están Ciertos Tú Tampoco 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 Que Extrañamente En un Municipio Estos Tan Pobre Tan Necesitado Que No le Pueden Invertir A las Vías Que No le Pueden Invertir A Los A Las Viendas A Las Personas Pobres pero están dando jugosos contratos entonces aquí quiero ser público lo siguiente primero Huberto, John Jairo, Gerardo que está en la virtualidad creo que tenemos el criterio y el carácter para decir lo que vamos a decir aquí porque hay mercaderes de la política que empiezan a negociar y a vivir de cuenta de los votos del trabajo de las personas si bien aparecen a nombre de ellos los votos compañeros pero fue un trabajo que hicimos mancomunado donde lo hicimos con mucho esfuerzo John Jairo, Huberto, caminamos este municipio y pienso que no es justo ni con la comunidad andina y a Dios gracias también el tiempo hombre, muy duro ahí cuando no pudimos lograr ese objetivo pero mejor Huberto, John Jairo y Gerardo que no se logró el objetivo porque vemos en estos momentos que no hubiera quedado la administración pública en buenas manos me refiero al doctor Álvaro Pareja Jaramillo quien viene negociando con los caciques políticos del municipio de Andes con el doctor Juan Felipe Lemus Uribe viene negociando desde hace días, no sé ya negociaron en cámara y en las elecciones del año 2019 con un jugoso contrato por 12 meses en la Procuraduría General de la Nación ya lo negociaron y ya ahora a portas de esta campaña política electoral como que no les quedó donde más negociar y se vinieron a negociar al municipio de Andes porque esto es un negocio la oficina de control interno del municipio de Andes duró más de un año sin funcionario duró más de un año sin tener un funcionario y por allá a finales del año no sé cuándo fue que llegó el doctor Julián Ramírez ve Julián Restrepo Múnera y llegó a ocupar este cargo y ya hoy resulta porque yo nunca lo he visto y lo revisé muchas veces que se creara un cargo oígase bien por cuatro meses un cargo para que haga de sustanciador y lleve procesos en la oficina de control interno yo no sé Jefferson ustedes los abogados si son o los abogados llevan procesos express aquí yo no he visto y aquí he visto procesos que han muerto en el letardo y no sé será que pretenden que el señor saque estos procesos en cuatro meses o será que simplemente lo maquillaron para que el señor venga a tomar tinto al parque y a hacer política pero hombre si van a hacer política algunos compañeros me decían esta semana me preguntaban sobre cómo le iban a pagar a los líderes compañeros yo les digo una cosa hombre que los paguen si pero que sea el bolsillo el que los vaya a pagar no el bolsillo de los andinos porque les digo una cosa están ustedes como traquetos está la campaña del doctor Lemus como traquetos pagando líderes por 15 millones de pesos y este es uno le están pagando 15 millones de pesos para que venga aquí porque no creo que ni alcaldía viene no, ni a qué va a venir pero si los vi uno faranduleando en pleno parque hasta mirando feo descarado descarado que es que toda me mira feo con los votos míos están negociando con parte del trabajo mío no votos míos con parte del trabajo mío están negociando vividor y comelón están negociando de cuenta del trabajo de muchas de los que vamos aquí y por eso lo dije Huberto, John Jairo y Gerardo de cuenta del trabajo de nosotros están negociando parte del trabajo de nosotros y de muchos de los andinos que nos ayudaron entonces sinvergüenzas de estos hombres que tampoco lo necesitan de familia de abolengo y van a venir a desangrar el municipio donde está y esto es lo que yo digo aquí en este recinto y se lo digo a la comunidad andina este este es la política que queremos estos son los que nos van a salvar el municipio hombre por Dios bendito y cuantos más hay hombre no sean tan poco escarados hombre no sean tan poco escarados y la desfachatez de hacer eso hombre ganen siquiera la platica o paguen como dice un gran amigo mío saquen el chinchincito del bolsillo y paguen donde cuenta de ustedes no desangrando el municipio de Andes decía el secretario de Hacienda aquí es que necesitamos los recursos los necesitamos pues los necesitamos tanto entonces como le pagan a un sinvergüenza a estos para que haga y deshaga aquí con los recursos públicos necesitas tan descarado que paga por el lado y uno es que mirando lo veo hombre no seamos así hombre no desangremos el municipio y cuantas cosas más estarán haciendo no tengo problema no tengo problema yo le ayudaré a mis candidatos yo le ayudaría a los míos pero si se lo digo una cosa nunca nunca he sacado y nunca creo que sacaremos del erario público para sostener los líderes entonces aquí si seguimos así nos van a desangrar aquí nos van a rematar a todos y lo otro a los funcionarios públicos hombre quítesen por lo menos el carné hombre de descarados también quiten el carné quiten el carné por lo menos guarden el carnecito está bien que los ponen hasta pegar publicidad y hacer y deshacer pero quiten el carné hombre no sean tan descarados tampoco era simplemente eso decirle a los andinos que sinceramente ahí está desde el desayuno sabe lo que va a ser el almuerzo y que a toda costa van a llegar aquí y nos van a desangrar y van a desangrar el municipio de Andes muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra a usted honorable concejal tiene la palabra el honorable concejal Gerardo Emigio Henao bien pueda concejal gracias presidenta se está escuchando bien bueno muy buenas noches para todos pues inicialmente pues disculpa por no haber podido asistir hoy directamente a la lesión como siempre lo hago lo segundo pues quería aprovechar la semana pasada la renuncia del señor concejal la de Germán Vélez que pasó el tiempo donde no es muy corto el tiempo para despedirnos del amigo de Germán que sabiamente en su momento tomó decisiones de renunciar a la corrupción del consejo de la de Germán y sabemos de las capacidades de Germán el amigo la buena persona el compromiso que Germán ha manejado para con el municipio y con su gente entonces pues como quería hoy decirle a Germán que gracias por ese apoyo ese respaldo esa amistad y ese compromiso que ha tenido con la comunidad que es lo importante lo otro es pues también hacerle un reconocimiento a Juan Tangarife decirle que hombre sabiamente Steven hizo la proposición de que fuera el de el más destacado a pesar de tener diferencia entre ellos mismos pero lo corte lo quita lo valiente y reconocer las capacidades de las demás personas es importante y creo que Steven lo hizo con altura y nosotros nosotros hablo de siete concejales y hablo nombre pronto porque antes dicen Germán Vélez Ana Norena Gerardo Henao Otoño Jairo Correa Otoño Steven Vélez y Alejandro Garzón eso a mí uno hubiera querido sin contarle el voto a nadie que hubiera nacido ese voto en esta ocasión tan siquiera ese equipo que apoya el amigo Juan Tangarife debería de haber estado vuelvo y digo sin contarle el voto a nadie porque votar es libre todo el mundo pero no se capaz de sacar tan siquiera los tres donde 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 supuestamente los traidos así fuimos juiciosos acompañando a Juan en su en su proposición realizada por el de los los termines se aprende lo sé lo tercero estoy totalmente de acuerdo pues no me van a decir aquí que yo alzo la porque Garzón la alza o agacho la cabera porque Garzón agacha y el pueblo lo sabe el pueblo los compañeros lo saben y a lo que Garzón hace referencia estoy totalmente de acuerdo yo ayer me ponía a ver Alejandro y me ponía a ver hombre quién me veo uno confilando por la pasa de Mercado al señor Mejía donde la semana un reposo y es como a cuestionar al alcalde en ejercicio en este momento es que no le gusta no es que no le gusta verdaderamente es el candidato la doctora de mario de mario de mario algunas conformidades y ve uno ahí sí ahí sí desfilando ayer por Dios santísimo por Dios santísimo a la derecha a la izquierda por Dios por Dios ahí no les puede decir Jesús que contará con ellos en el paraíso porque cual de todos más pervertidos los que han visitado los amigos de nuestros chiquitos los que negociaban y pedían plata a las señoras por ahí solitas para que deportaran más plata no las devolveron porque eso está caro que tiene detrás a uno no le atestes y les están pagando recursos de nuestros municipios y yo digo una cosa toda la vida no habrá un corregimiento ni plata y aquí les dan suelto que millón quinientos por dos millones de pesos y más y no les alcanza tienen que ir a hacer otras cosas totalmente contrarias a lo que la ley y decirte que hagan pobres andinos aquí están ahí están miren tu me dijo tu me dijo libertar a este gargón con lo que usted dice el doctor Álvaro amigo compañero de trabajo es que cuando se funcionar ya no vale pero hombre entonces si no se le escucha nada entonces si no se me escucha nada hace rato me deberán de haber dicho que no habría iniciado ahí no entonces de lo que intervenió no se ha escuchado nada si si pero aquí entre cortado suspenderé esto mejor porque lo quiero hacer personalmente eso aquí queda como malentendial me gusta las cosas y todo eso llenan val y voy a llegar a ver a ver a ver bendito 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 gracias a usted honorable concejal si es mejor mañana es de la presencialidad continuamos secretaria señora presidenta de esa manera se ha agotado el orden del día agotado el orden del día despedimos las cámaras de Aupan Televisión a toda la comunidad andina a los honorables concejales quedamos citados para mañana 10 de febrero quinta sesión con secretaria de gobierno 6 de la tarde una feliz noche para todos Aupan la televisión de los andinos aupan a a a a a a